Hemos visto entonces en arquitectura románica los sistemas constructivos de origen romano y ahora vamos a, se acuerdan, arco arcada, bóveda, cúpula y la planta basilical vamos a pasar ahora a los muros, a los muros, ¿no? Segunda de las características de la arquitectura románica. Muros gruesos. Acuérdense que había que soportar un techo de piedra de manera tal que la pared tiene que ser gruesa. No conforme con que sea gruesa le agrego estas contrafuertes, refuerzos en la pared que están pegados al muro los contrafuertes. Segunda característica de la arquitectura románica, muros gruesos con contrafuertes. De manera tal que estéticamente una iglesia románica lo que más nos va a llamar la atención es el muro sólido. Como los castillos de la misma época, la arquitectura no religiosa. Estas formas del castillo románico, muro grueso, estructura ruda de algún modo. Como de un castillo, la iglesia incluso. Pareciera que nos estamos defendiendo de algo, tal vez de la inestabilidad política de la alta edad media. Entonces, muro grueso con contrafuertes es la segunda característica de la arquitectura románica. Fíjense esta iglesia de los Pirineos. Vemos el muro grueso. Fíjense arcos de medio punto que nos recuerdan a la ingeniería romana, pero acá en un sentido decorativo. Entonces, segunda característica, el muro reforzado, grueso y reforzado por contrafuertes. Gracias. Gracias. Gracias.